¡Queremos la baja! ¡Queremos la baja! ¡Queremos la baja! ¡Queremos la baja! Bien, gracias compañeros en estudios, así es. Estoy ubicado en el mercado San Isidro de Comayagüela, donde quienes venden carnes están preocupados e indignados porque en poco tiempo ha habido un gran aumento en cuanto al tema de la carne, principalmente en la carne de cerdo y es esto que los ha llevado a manifestarse. Doña Tita, ¿preocupados de cuánto ha sido el aumento y en cuánto tiempo? Sí, mire, desde Navidad hasta para acá, toda la semana es un lempira, son siete lempiras más o menos, ya no aguantamos porque los clientes ya no quieren caro. Más los clientes que llevan bastante producto, uno no les puede subir porque entonces se van para otro lado. Entonces queremos que la autoridad competente nos ayude en esto, que son dos empresas, entonces están subiendo demasiado el producto. ¿Y ustedes no le pueden vender a quienes llegan aquí a comprar? No. ¿No le pueden subir? No le podemos subir a mucha gente porque llevan bastante producto y como le digo es por bastante, entonces no podemos subirles demasiado el precio. ¿Cuánto está ahorita el cerdo que usted menciona que es el que ha recibido o en total todas las carnes? 37.50. ¿Eso lo están comprando? ¿Qué en cuenta, compañero? Ahí se lo están comprando, pero ha sido general, ha sido general. Para nosotros, para nosotros en general 37.50 de reventa. ¿En cuanto al tema del cerdo? Sí, del cerdo. ¿El resto de carne? Todo el cerdo, así como viene acá, 37.50 la libra para nosotros. Ustedes ya no tenemos nosotros, cómo darles a las personas, a los clientes de nosotros. Ok, doña Tita, pero más personas por acá que puedan brindarnos su punto de vista. Amigos, de aquí sacan adelante a su familia, mencionan que la situación ya no les está dando y es por eso que hoy deciden protestar. Sí, nosotros de aquí mantenemos nuestra familia y necesitamos que los ayuden a rebajar estos precios porque los han subido mucho. Nosotros en Canal estamos comprando a 37.50 y el cliente ya no aguanta tan bien, a nosotros nos da pesar el cliente que viene a visitarlos aquí al mercado San Isidro. Eso nos da pesar aumentarles también y no podemos estar aguantando tanto aumento. Es decir, durante les han aumentado 7 lempiras, ¿ustedes no le han subido nada? ¿Esa es pérdida para ustedes? Sí, es una pérdida. Siempre hemos subido un lempiras, le hemos subido a los clientes, pero los clientes no aceptan también ellos eso porque ellos no pueden aumentar, dicen allá, porque no les da también sus ganancias. Bueno, muchísimas gracias. Y bien es esta la petición que tienen quienes trabajan aquí en el mercado San Isidro y que exigen a las autoridades que por favor puedan hacer algo con respecto a este tema. Como pueden observar aquí son muchos los locales donde se está vendiendo la carne de cerdo y es producto de ello. Espero que vea, pues muchos han tenido que cerrar las carnicerías, mencionan Ayayuna, por ejemplo, que la han cerrado debido a que ya no les está rentando poder revender la misma. Así que ojalá de verdad las autoridades puedan hacer algo al respecto. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales. Gracias. 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 Gracias.